Esta es la llave que va a abrir la provincia de Valladolid a las Sagradas del Hombre. Medina del Campo y Medina del Río Seco son las dos ciudades que tiene la provincia de Valladolid y que va a tener y a vergar la sede de las Sagradas del Hombre a partir de mayo a noviembre. Estos siete meses pasando por el paisaje, la gastronomía, la cultura, el patrimonio, nuestros castillos. Yo creo que invitamos a todos a que disfruten de la provincia de Valladolid y especialmente vean las Sagradas del Hombre, este patrimonio religioso que tiene nuestra comunidad autónoma.